Y en primer lugar al que fuiste fue a casa de Otilio. Tranquilízate, por favor. Gracias, Micaela. Gracias a ti tenemos una prueba contra Horacio. Por fin. Por fin voy a poder vengar la muerte de mi Daniela. Sí, Micaela. Te juro que ella va a ser la primera en enterarse. Agustín, tenemos que conseguir esa cinta. Es importantísimo. Sí. Es un pecado bien grande, ¿no? Pero de verdad, me duele mucho lo que me hicieron. Cuando estaba frente al altar con Santiago, pues... Me sentí muy mal. Sentí que estaba traicionando el recuerdo de mi mamá. Los años de sufrimiento que pasamos mi madre ni yo. El otro... Este don Diego... Mi papá... Nunca me dijo nada. Se dio cuenta de todo mi sufrimiento y pudo más sobrese de venganza. Es cierto, hija. Es cierto, hija. Has pecado de soberbia. Pero... Tu arrepentimiento es sincero. Y eso te libera de la culpa. Pero no puedo perdonar, padre. Por más que quiero, no puedo... No puedo ni perdonar ni olvidar. Debe ser muy difícil para ti. Pero toma en cuenta que también esto ha sido muy difícil para tu papá. Yo sé porque te conozco desde muy niña que tienes un corazón muy noble. Y sé que es mentira eso de que no puedes perdonar. Todavía estás dolida. Y lo entiendo. Pero mira... ¿Por qué no te pones en el lugar de Diego? Piensa en el infierno que vivió encerrado en esa cárcel sin saber de ti. ¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio? Eso. Es lo único que le reclamo. No me lo preguntes a mi hija. Pregúntaselo a él. Acércate. Pregúntaselo. Y sobre todo, trata de comprenderlo. Es tu padre. Deja fuera todo ese rencor, todo ese odio, toda esa sensación que tienes dentro de ti. Ve lo positivo que tienes. La posibilidad de recuperar todos esos 20 años que vivieron separados. Dime qué prefieres, Daniela. Perdonar y recuperar a tu padre. O una vida de rencores y resentimientos tú sola. Deja fuera todo ese rencor, todo ese odio, toda esa sensación que tienes dentro de ti. Ve lo positivo que tienes. La posibilidad de recuperar todos esos 20 años que vivieron separados. Es carnola, qué bueno que ya llegaste. A ver, siéntate aquí. Siéntate. Toma aire. Toma aire. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasa? ¿Ya viste la mala noticia? ¿Cuál? Ah, súmate. Para, 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 para. Como una oferta, como una propaganda. 20 le cuesta, 20 le vales. Lléveselo 2 por 35. Pásale, güerino. Tenemos modelos. 20 baros, 20 baros. ¿Son estos modelos? Sí, eh. No. Ya nos lo piratearon, carnal. Sí, ya son los peores. No, espérate, espérate. Ahora verás. Ahora verás. A 20 le vales 2 por 35. Lléveselo. Modelos exclusivos, modelos exclusivos traídos de Europa. Pásale, como una oferta. A 20 le vale, 20 le cuesta. Producto traído de Europa. Que no le engañen, fácil. No. Pásenlo, mamá. A ver, señores. Esto no es una broma ni una vacilada. Conozco a su líder y al jefe de su organización. Así que más vale que vayan levantando su puesto y se larguen de aquí, ¿eh? Tranquilo, güerito. Si ahora entramos con la delegada. Pero, ¿cuál delegada? Ustedes saben perfectamente que eso es un robo. La piratería es un delito. Se paga con muchos años de cárcel. ¿Cuántos quieren estar en la sombra? A ver. Carnal. Pero, pues, cárcel. Está bien que hace sol, pero... Ni sol, ni sombra, ni mucho. A ver, ¿quién sabe leer de ustedes? Usted se fue a la escuela. Bueno, tienen cinco minutos para tomar sus cosas y largarse de aquí. Ah, cinco minutos. Cinco minutos, ¿no? A ver, carnal, ¿qué dice? Ya. Se ve muy popó. ¿Qué dice? Pues, es que está firmado con la mera jefa, carnal. Pues, por eso te lo dieron, porque tú sabes... O sea, que si nos vamos o nos vamos. Porque si no, si llega, nos trepa la camioneta. O sea, que tenemos... Ajá. Güerito, pues, ¿por qué no empezaste por eso? Desde el principio nos diéramos. Empecé por eso, pero no me creían. Me cagó la venta. Bueno, listo. A levantar sus cositas. Lléveselo, lléveselo, lléveselo. Ya está. Ya, lléveselo. Gracias, Luciano. Siento feo, pero... ¿Quién nos manda? Por así, para que se les quite. Ándele. Abuelita, ándele. No, y tienes toda la razón, Peluso. La piratería es un delito que deja sin trabajo mucha gente. No lo podemos permitir. Pues, ándele, es para que se les quite. No, ¿qué no? Ándele. Ándele, listo. Ya está, respeto. Ándele. Eso sí es abuso de poder. Nomás porque vengo de rojo. Ya, camínale, chico. Ándele, ya. Ándele, sacándome. Le pide disculpas por no haber venido de inmediato. Estaba en urgencias. No se preocupe. Con permiso. Me cuesta creer que Santi y Luis hayan dejado a mi hijo aquí abandonado. ¿Qué nos está pasando, hermano? No sé. No sé en qué momento nos cambió tanto la vida. En qué momento todos los días son de angustias y preocupaciones. Qué extraño cuando éramos niños y cuando solo nos dedicábamos a jugar y a comer y a dormir. Porque algún día fuimos felices, ¿verdad, Santiago? Sí, algún día. Fue hace muchos años. Pero ahora me tengo que partir en dos para cuidar a mi hijo y ahora a mi papá. Tú encárgate de tu hijo y vas a ver que yo te voy a ayudar. Mamá y Tony se van a encargar de faltar. Karina confió en ti nada más. No confío en ellos dos. Perdóname todo mi pesimismo. Yo estoy seguro que algún día vamos a estar bien. Tenemos que estar bien. Para este y para todo lo que se nos presente. Hermana, cuando acabe todo esto, yo te prometo que te voy a ir a buscar a Oscar. Te quiero mucho. Con yo a ti. Bien brillantes. Mira, estos hasta podrían ser unos lentes para el Padre Chente. ¿Qué? ¿Qué es el Padre Chente? Los estoy esperando ayer en el comedor. No les dije que compraran las verduras. ¿Saben qué se merecen? Galletas, galletas, con chispas, con coco rallado y bombón. ¿Por qué están haciendo? ¿Por qué no van? ¿No ven que tienen niños que comer? Pues es que el gordo de la verdurería no abrió. No se dice el gordo. A ver, abre aquí. Ay, Padre, pues está robeso. Beso. No, no, no. Ah, bueno, entonces, a ver, ¿qué es esto que están agarrando aquí? Ah, pues nada, ahí en la basura, Padre. Ya no sirve, déme, son mis trenzas. Ustedes también están aquí jugando en la basura y sí sirven. Hay que aprender a reciclar, aprender a usar las cosas, no andar nada más tiri, 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 basura por todos lados. Estamos acabando con nuestro mundo. Ayúdame. ¿Para qué nos va a servir? Para algo servirá. Que dejes eso. Ay, son mis trenzas. Son mis trenzas. Ayúdame a doblar todo esto y vámonos pronto a la verdurería, por lo menos la de flaca. Ay, ya, que no hace ropa, todo sirve, todo sirve. A ver, agárrenlo, agárrenlo. Yo no sirve, Padre, déjenmelas como mis trenzas. Ningún te las llevo, vente para acá, vamos para acá, ándale. Vamos, agarra tu pelota. Agárrenlo, agárrenlo. Agárrenlo. Buenas. Buenas. Eh, ¿qué tal? Aquí está su expediente, médico, por favor. No se preocupe, déjala aquí, nosotros nos hacemos cargo. Bueno, sí, por favor, me la cuiden. Claro que sí. Todo va a estar bien, bonita. ¿Eh? Aquí estoy afuera. ¿Se las encargo? Claro que sí, no se preocupe. Muy bien. Ahorita lo pasamos. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe.